de la categoría juvenil, los dejamos con cantores de un son. La categoría juvenil, los dejamos con cantores de un son. La categoría juvenil, los dejamos con cantores. La categoría juvenil, los dejamos con cantores de un son. La categoría juvenil, los dejamos con cantores de un son. La categoría juvenil, los dejamos con cantores de un son. La categoría juvenil, los dejamos con cantores de un son.